¿Qué es lo que ha pasado en los meses muy malos? Habla de que ha pasado unos meses muy malos, que significa mucho que el equipo ha estado súper volcado en conseguir esta victoria. Está súper agradecido. Es algo con lo que ni siquiera podría haber soñado. Bueno, ¿y la última parte? ¿Cómo pensabas batir a Pedersen? Sabía que tenía que adelantarme a él, sobre todo al final, y viendo cómo había aguantado. Sí, al momento ha sido una temporada de altibajos. He venido a disfrutar, a montar mi bicicleta, a estar con mis compañeros. Ha sido un trabajo de equipo el de hoy para esta victoria, que ésta se la dedico a mis compañeros. Bueno, eran las palabras del ganador de la etapa, Michael Matthews, que lo buscó en el día de hoy. Su equipo, en esos dos últimos puertos de montaña, le tiró con todo para hacer que se quedaran los sprinters puros y aquellos corredores que también eran explosivos en la llegada, porque esta llegada picaba hacia arriba. Sobrevivieron algunos pocos, entre ellos Michael Matthews, su equipo que tuvo una gran carrera en el día de hoy. La general de la etapa, de la etapa número tres, ha quedado de la siguiente forma. Primer lugar para Michael Matthews, segundo lugar para el que era el favorito, Matt Pedersen, tercer lugar para Caden Groves, cuarto lugar para Vicenzo Albanese, quinto lugar para Stefano Oldani, sexto lugar para Sven Eri Bistrón, séptimo lugar para el esloveno Primoz Rogli, oye que con un poquito cuidado le faltó uno, dos, tres, vencer a tres corredores más, bueno, a cuatro para coger la bonificación. No pudo, pero estuvo cerca el esloveno Primoz Rogli. En la octava casilla entró Simone Velasco, en el top nueve Tom Skullins, y cerrando el top ten, Andrea Vendramen. Así es, entonces aquí tenemos el ganador, atención en el día de hoy, Michael Matthews.